Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Jack Offenbach, quien vivió entre 1819 y 1880, compositor y violonchelista judeo-alemán, nacionalizado francés, creador de la opereta moderna y de la comedia musical. Jack Offenbach nace en Colonia, Alemania, junio 20 de 1819, fallece en París, Francia, octubre 05 de 1880. Fue un compositor y violonchelista judeo-alemán, convertido al catolicismo y nacionalizado francés, creador de la opereta moderna y de la comedia musical. Fue uno de los compositores más influyentes de la música popular europea del siglo XIX. Su obra más seria y ambiciosa fue Los cuentos de Hoffman, que no llegó a concluir a causa de su muerte en 1880. Esta obra fue estrenada en febrero 10 de 1881 en la ópera Comique de París. Fue uno de los compositores más influyentes de la música popular europea del siglo XIX. Fue uno de los compositores más influyentes de la música popular europea del siglo XIX. Jack Offenbach, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien con sus aportaciones musicales enriqueció el mundo de la ópera de todos los tiempos. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Jack Offenbach, quien vivió entre 1819 y 1880, compositor y violonchelista judeo-alemán, nacionalizado francés, creador de la opereta moderna y de la comedia musical. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.